No, no. Ahora, claro, si tú estás armando un atentado terrorista o estás incitando a que la gente salga a poner bombas, pues bien metido preso. Pero no porque yo opine que lo de Sendero no ha sido muy importante para la historia del Perú. Por esa opinión, voy preso. No me parece. Lunes al corto. Bueno, yo creo que... Sí, más o menos vamos coincidiendo, pero creo que habría que comenzar por el principio. Oye, no es posible que la gente, la juventud hoy día, no tenga idea de quién es Abimele Guzmán. No sé, hay cosas del mogo. Hemos visto gente joven en esta agrupación y eso es una vergüenza. Esos son los contenidos de la educación. Entonces, encima de la educación, por eso que el presidente tiene razón, el día de mañana no van a... Estos chicos que están acá no van a ser pues ni abogados, ni médicos, van a ser terroristas. Si los contenidos de los libros de educación están con barbaridades puestas ahí y tenemos ahí juventud, porque no saben quién es Abimele Guzmán y lo pueden confundir, como ha pasado en un programa político, que lo confunden con Miguel Grau, vamos muertos. Eso tiene... Todas las cosas en la vida tienen... Pero eso pasa no solamente en la zona rural. Eso pasa aquí en las universidades de Perú, de Lima. En las universidades de Pago, ya es cara. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando para que niños de buena universidad no conozcan quién es Abimele Guzmán? La señora que salió porque la chica está metida en Movadés y todo el rollo ahí, la señora sale pues muy suelta en hueso y decir, si pues mi hija está metida ahí, ¿qué podemos hacer? Digamos que yo hablar... Si la señora piensa en eso y tiene una chica, su hija, terrorista adentro, perdón, en el movimiento de Movadés, es bien complicado. El procurador Julio Galindo, él ha estado saliendo por todos los medios de comunicación, no sé si también lo has llegado a entrevistar tú, pero el hombre está desesperado. Está desesperado. No, él ha dicho, ¿todos creen que esto es una cosa mínima, el solo remanente? No. Así es, no, no es el remanente. El sendero renace. Renace, se está organizando, está en todas partes involucrado. Sendero Luminoso ha sido muy claro en el año 2001-2002, no vamos a matar, no vamos a robar, vamos a comprar, vamos a adoctrinar. ¿Y dónde se han involucrado? En el magisterio. El SUTE, en el grupo de Guaynalaya, la división de... Conare, en Pucayata, está metido en todas partes, peleando además de liderazgo. Está en las universidades de Lima. Claro, pero cuando nos dicen a nosotros que no se da la batalla, acá la estamos dando en este momento, acá con los dos opiniones, en el Congreso las damos, en las entrevistas las damos, permanente, y por lo menos yo salí en una entrevista, por ejemplo, en el caso de Cajamarca. Muy bien. Nosotros tenemos que estar todos en la universidad tampoco. Paso a otro tema, porque el presidente de la República también ha dicho que, en varios pasajes, ha dicho que muchos de los problemas que hoy vivimos, de las carencias, son pues problemas del pasado, de los gobiernos anteriores, que no han tenido la capacidad de dar la cara, que no han querido enfrentar. Que han visto cómo en una orilla habían terroristas, en la otra la Fuerza Armada, y entonces mientras no pasaban uno al otro de la orilla, todo estaba feliz y todo estaba contento. Y usted fue gobierno. Usted ha sido gobierno. Entonces, a usted le cabe una responsabilidad, según el presidente de la República. Mira, creo que el presidente no acaba de descubrir qué cosa es el Perú. Él lo sabía cómo era el Perú cuando era candidato, y así quiso ser presidente. O sea, él recibió el país así. Y es un país que, por supuesto, podemos irnos hasta la época de la colonia a nuestros problemas. Pero eso no es unir al gobierno de Toledo de la responsabilidad. No para nada. Que incluso le señala puerta abierta para que salgan los terroristas. Pero eso tampoco puede ser usado por el presidente para decir, mira, no puedo hacer nada porque esto viene de atrás. Ah, porque si con ese argumento, vamos fregados. Porque el primer ministro también ha dicho que los conflictos sociales son debido a las expectativas que generan los gobiernos anteriores. Vamos a los hechos. El primer presupuesto que se le aprobó a Alejandro Toledo fue de 38 mil millones de soles. ¿Sabes cuánto es el presupuesto que le vas a aprobar al presidente Humala? 105 millones de soles. El Ministerio Interior antes no tenía plata para invertir en armamento y vehículos. Ahora tiene 750 millones que el gobierno solamente ha gastado 10%. Es decir, ahora hay recursos y lo que no hay es gerencia. En todo. Fíjate, el programa Juntos, donde hay más o menos 400 mil beneficiarios, la meta para este año era aumentarlo a 700 mil, 700 y pico mil. ¿Sabes cuánto está ahora? A julio. ¿En cuánto está? 480 mil. Ni siquiera se van a acercar a la meta. Y Juntos es un programa que tú no necesitas SNIP. Es gasto. O sea, no es un programa de inversión. O sea, tú podrías ejecutar muy rápido. Entonces, lo que le falta a este gobierno es gerencia. Y si andan cambiando ministros y andan cambiando gabinites, no hay resultados. Y devuelven al año... Pero si los ministros son malos, hay que cambiarlos, pues. Ya pues, pero entonces, ¿para qué eligen ministros malos? ¿Qué acaso le dice el presidente del requisito? ¿A que usted elija ministros malos? No, pues, presidente, escoja ministros buenos. Y al final del año devuelven 10, 15 mil millones de soles que no pueden gastar. Que sacaría de pobre a mucha gente. Pero además dice, ¿no? Que ha habido presidentes en piloto automático. Pero bueno, pero se rodearon de buenos técnicos. Por eso el país pudo avanzar. El problema es de quién te rodeas. ¿Cuál es tu entorno para manejar las cosas? Ese es el tema. El presidente tiene que abrir la cancha. Tiene que convocar a otras personas. Pero además, ¿dónde han estado todos ellos los que critican el día de hoy también? O sea, es muy fácil echar la culpa. Tú vas a la presidencia de la república y asumes el percibo y el activo. Porque como bien dice Carlos, si no, yo parto a partir de acá, para adelante. No, pues, tú recibes un país sabiendo como... Los diagnósticos de ese país los conocemos todos. Todos. Los presupuestos van creciendo. Y los programas sociales, las crisis sociales, también. Cuidado. El presidente tiene que entender que este país es un país complejo, muy complicado. Pero él tiene que saber que se ha metido también. Muy bien. Ahora, el último tema. Nadine Heredia dice que el presidente va a viajar a Nueva York. Y también viajarán algunos ministros. También viajarán algunos ministros. O sea, no ha dicho, bajan los ministros y también viaja la primera dama. Es al revés. Carlos Cruz. Bueno, entonces, ya si viajan desde el avión presidencial, ya bueno, están pateando la misma piedra dos veces, ¿no? Porque esta caída de siete puntos que ha tenido la primera dama, hay que investigar por qué ha sido. Yo creo que una de las razones ha sido subirse al avión presidencial. El avión presidencial siempre trae mala suerte. ¿Ha sido eso o ha sido la situación de los pioneros? Las dos cosas. Las dos cosas se suman. Primero, el tema de los periodistas, y después te subes un avión y tú vas en tu propio avión. Cuando la gente tiene que subir un micro, no tiene ni carro, ella se sube al avión. Eso no le cae bien a nadie. Entonces, espero que no cometa el mismo error. Yo insisto, en el caso de la primera dama, lo he dicho varias veces, a mí yo no tengo ningún problema que ella asesore a su marido. Además, está invitada a Estados Unidos. No es que viaja porque le envíe el Perú. Gil de Glyndon le invita. Lo que sería extraordinario, por lo menos a mí, si yo encuentro que hay alguien que está tomando decisiones que va a afectar mi vida, que se suma responsabilidades. Que se le nombre y que todos sepamos a qué se dedica y qué responsabilidades asume. Sin perjuicio a la respuesta, yo pediría no llamar a estos niños pioneritos, sino niños rescatados, en todo caso de los delincuentes asesinos de Tendro Luminoso. En lo personal, a mí no me molesta la figura de Nadia en Heredia, y no me molesta que use el avión presidente. Es el avión presidente, yo creo que puedes poner como mejor le parece. Lo que creo que ella tiene que saber ubicarse, cuándo debe estar presente y cuándo debe estar en otra parte, que no es ahí. Ella tiene al presidente toda la noche, que lo deje todo el día, solo, para los que se le van a ir al peruano. Toda la noche, que lo deje todo el día, tiene que saber con qué cosas le corresponde. A mí no me preocupa que haya ido a Brasil, a un avión presidencial, a mí me preocupa que haya ido a una reunión con la presidenta, con unos ministros. A mí me preocupa que se pasee de extremo a extremo de un estrado con ministros atrás. Eso es lo que preocupa. Acá hay una invitación de Hillary Clinton muy particular, pero creo que ella tiene que saber, y es inteligente como parece ubicar. Este resultado de la encuesta del presidente es el tema de los niños y el tema del protagonismo de ella. Y yo no me quiero despedir sin hacer un comentario, permíteme, porque no me quiero salir, porque también se tocó el tema de UNASUR ayer en la entrevista. A mí me preocupa enormemente el tema de UNASUR y la participación del Perú. Una cosa es que UNASUR nació en forma natural para los países de UNASUR porque en la edad no funcionaba. Pero eso ha sido después manipulado posteriormente por un Chávez, la señora Kirchner y la misma presidenta de Brasil. A mí me preocupa las situaciones, por ejemplo, que hoy día Correa está contra los medios de comunicación, prohibiendo a todos los ministros hablar. La señora Kirchner está demandando en este momento y casi cerrando un diario hoy día en Argentina. Y Venezuela, porque lo escuchamos por todos los medios de comunicación, aparentemente está haciendo todo un comando armado por cipiar las secciones. ¿Cuál es la posición del Perú en UNASUR? Yo no tengo que nos salgamos de UNASUR, pero mantengámonos con prudencia, porque estos son líos, no son los nuestros. Nos va bien estar en UNASUR o en el MERCOSUR, hay unos firmados TLCs, es preocupante. Y además el presidente dijo algo que no sé si es cierto. Dijo, por ejemplo, en lo de Paraguay, UNASUR corrigió las cosas y llevó la boca al tanto. No es cierto. No es cierto. Se metió donde nadie lo llamó. Y el pueblo paraguayo... Está tranquilo. Así es. Misma cosa que en Honduras, en la época de la UNASUR, sacaron la Celaya. Al contrario, al contrario. Hasta el mismo presidente de puesto aceptó la decisión. Así es. Porque UNASUR se mete en la casa de un vecino que no le pidió ayuda. Así es. Ahí tenemos que terminar, Lourdes, perdónenme. Pero hay que tener cuidado con el tema de UNASUR y la participación del Perú ahí. Cuidado con estas situaciones, ¿no? Lourdes Alcorta, Carlos Cruz, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos para conversar con el presidente de la Corte Superior de Lima y el lío de los sueldos para los jueces.